Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 33 de Alien Isolation Bueno, estamos ya en el final de la misión 17 Tenemos que ir a encender el generador y luego volver aquí para salir de esta zona y ya respirar un poco El único problema es que 1. el cabrón del alien estará más enfadado 2. no tengo nada con que alejarlo Tras la evacuación, no intenten volver a la estación a la que les he indicado por el coordinador de emergencias orbitales Fua Es que hay que dar toda la vuelta, o sea No hay, ya podrían haber hecho aquí una puerta, ¿no? Frente con frente, que debía ser lo normal, hijos de puta Frente con frente, que debía ser lo normal, hijos de puta Bueno, está un poco... Tampoco... 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 ¡Suscríbete! 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 De que se me jodió el vídeo Y es la continuación Bueno, como creo que voy a cortar La parte en la que se jodió Pues bueno, no sé Me mató el bicho, se rayó el juego, me tiró Vale, ahora tenemos que huir Lo he hecho sin grabar A ver, una cosa Vale, Ale Está buena, puta ¿Qué pasa? No ha abierto el congelador, no ha tocado nada ¿Sí, Darón? No, es que acabo de empezar ya Ale, a la mierda todo Emergencia, invitaría su punto de evacuación designado Y esperen a su coordinador sintético de emergencia No, ya está No, ya está No, ya está No, ya está No, no, ya está No, ya está No, ya está Para ello en el estabilizador orbital Abandonen la estación, abandonen la estación Es que no, no da tiempo Abandonen la estación, esto no es estimulable Abandonen la estación, abandonen la estación Abandonen la estación Abandonen la estación Abandonen la estación, abandonen la estación 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 No voy a gastar redondel. Ah, es que uso mierda de esa. A ver si consigo un... un que necesito, un sensor. Necesito un puto jodido sensor, joder. No voy a gastar redondel. No voy a gastar. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Estoy... Pasa que esto está cerrado. Estoy en las ruinas de la estación espacial. Tras la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Creo que hay otro punto de guarda aquí abajo. Por lo menos está sonando por aquí. No sé. Vale, y ahora... No, estúpido. Pues hombre, si no me dais ninguna pista... Empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos... Recuerdo que aquí había un generador. Pero por aquí nada. Será por donde entramos a esta zona. La otra escalera. No sé si correr, porque si corro... Va a salir el bicho. Empezaron a la estación. No sé si... No sé si. No sé si. No sé si. Puerta cerrada. Voy a transmitir el conjunto de informes de Anostromo hacia la Tierra antes de meternos en las cámaras. La estación de transmisión operativa más cercana parece ser Sebastopol. Me viene muy bien. Si todo va bien, tendréis noticias nuestras cuando lleguemos a los límites de la Tierra. No lloréis nuestra ausencia. Corto. No, no tenía pensado hacerlo. P Hawaii. Dime la luz. De la luz. Tiene una vez que va a tener un rato. Conde se lo va a tener empujas. Puedo darle a la mano de la Tierra. Quizás sea por aquí. No se quede remolque, creo que sí, que es por aquí. Perfecto. Vale, ahora tengo un poco más de recursos de fuego, pero aún así hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Y voy a ir acabando el vídeo ya. No se quede. ¡La estación se cae o me vamos! Bueno señorita... Vas a tener que esperar un poco... Ripley, estoy a la espera de tu señal, ¿me retires? ¡Perleid! ¿Estás cerca como para contactar por radio? Ripley, gracias a Dios. Necesito que activas los sistemas hidráulicos y los sistemas de guía para que podamos atracar. ¡Kiño! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. Lo mejor que puedo hacer es... seguir... los cables. No, no, no. Sistema hidráulico de ataque activado. Sistema hidráulico de ataque activado. Esperemos que no baje. La verdad que acojonan. Cuando te sigue por aquí, está bien. Vale. Sistema hidráulico de ataque activado. Ya no siquiera. Ya no. Esta en la habitación de ataque activados. Trabaja. Trabaja. Para regresar al proceso. dentro del Beale. para encender el gas, no me atroques. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.